Bueno, muy buenas tardes. Dios les bendiga. Saludo a todos mis amigos hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Los saluda su amigo y hermano Alessandro Escobar Cerrato, transmitiendo desde su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Hoy mis hermanos vamos a mirar o vamos a tener una breve conclusión. Una breve conclusión de un debate de un debate que aconteció hace ya aproximadamente siete años y de verdad ese debate en línea, un debate en línea, un debate escrito. Ese debate para los que los quieran leer y estén aprendiendo griego. Es muy, muy, muy importante. Tiene muy buena información. Pero hoy quisiera concluir y mirar en verdad quién fue el que ganó el debate y quién fue el que lo perdió. Este debate se llevó a cabo hace, como ya lo dije, aproximadamente siete años entre el trinitario, el apologista, erudito en griego Luis Carlos Reyes y el teólogo unicitario Julio César Clavijo César. En este debate se exponen diferentes, no ideas, pero sí diferentes argumentos para llegar a la conclusión de qué está hablando Juan en el libro o en su evangelio, en el capítulo 1, verso 1, Juan 1, 1 en el griego, para llegar a concluir quién es el logos o qué es el logos. Este debate, para los que nos gusta estudiar, nos gusta investigar, está lleno de mucha información y le recomiendo a usted que lo lea. Pero como ya dije, vamos a ver en este debate quién fue el que salió vencedor o el que ganó el debate. Hemos titulado este debate así, mire cómo lo hemos titulado. Luis Carlos Reyes perdió el debate con Clavijo. Aquí están las pruebas. Luis Carlos Reyes perdió el debate con Clavijo. Aquí están las pruebas. Y vamos a mirar el porqué, el porqué Luis Carlos Reyes pierde el debate con Julio César Clavijo. Vamos a verlo. Vamos a mirar un poquito. Este es el debate en línea. Mire, aquí está el debate. Este es el debate en línea. Dice, debate en línea sobre Juan 1, 1 por Luis Carlos Reyes desde el punto de vista trinitario y Julio César Clavijo Sierra desde el punto de vista unicitario. El tema a tratar es este. Dice, tema, la palabra de Juan 1, 1, solo algo abstracto e impersonal como un concepto, pensamiento, plan o propósito de Dios. O alguien. O alguien personal no abstracto distinto de algo. Alguien más en la esencia del único Dios y totalmente literalmente el único Dios. O el mismo Dios. El señor Luis Carlos Reyes, él se proclamó vencedor. Vencedor en este debate. Y vamos a ver dónde el señor Luis Carlos Reyes se proclama vencedor en este debate. Miremos. Vamos a mirar el video donde él dice que él fue el vencedor en este debate. Miremos. Aquí está. Vamos a mirar. Este día estoy aquí haciendo un video muy rápido solamente porque estoy buscando alguna prueba del mundo unicitario. A ver si me pueden probar lo que estoy buscando. Hace unos años, en el año 2011, tuve un debate con un unicitario de Colombia que se llama Julio César Clavijo Cierra. Y este es el debate. Y el debate está muy exhaustivo. Y les invito a que ustedes vayan y que que vean este debate porque como yo veo la situación, la unicidad, la posición unicitaria fue completamente destruida en este debate. Pero yo creo que ustedes hagan su propio juzgamiento. Este debate lo pueden localizar en defensa de la fe punto org. Pueden visitar esa página de internet y ahí pueden descargar la obra gratis para todo el mundo para que ustedes la vean. Bueno, en este debate yo le hice un reto a mi opositor. Ya tengo como ocho años esperando que me muestren la evidencia y todavía no la veo. Ese reto fue que yo quería que me presentaran al menos un léxico griego del griego koine o una gramática del griego koine académica donde ese erudito proporciona el texto de Juan 1 1 en esa gramática o léxico y que ese erudito diga que la interpretación de Juan 1 1 es la interpretación que los unicitarios le están dando a ese texto. O sea, que diga que el verbo era el pensamiento de Dios o que el verbo solamente era el pensamiento de Dios o que el verbo era solamente la idea de Dios en la mente del padre o que el verbo era el plan para con la humanidad de Dios o algo así. Porque eso es lo que creen los unicitarios. Pero yo nunca, nunca he visto ni al menos un libro de gramática o un léxico del griego koine que diga esto. No lo he visto. Aquí en Estados Unidos yo vivo cerca de la librería de Biola University, la universidad de Biola que tienen un seminario de Talbot University. Yo revisé todos los léxicos y gramáticas que pude encontrar y yo tengo muchos en mi casa. Ninguno de ellos, duré dos días investigando todos, ninguno de ellos apoya la interpretación de los unicitarios. Entonces yo quiero saber si existe algún léxico en el mundo o alguna gramática griega del griego koine, no del clásico, del griego koine que proporcione a Juan 1 1 y donde ese erudito demuestre que él creía que el verbo solamente era un plan en la mente de Dios, en la mente de Dios o una idea en la mente de Dios. Y quiero que me den esa evidencia porque no lo he visto. Recientemente el señor Alexander Cerrato me ha pedido que quiera tener un debate sobre Juan 1 1. Pero como digo la cosa es perder un tiempo ya porque en este debate ya está todo documentado y está bien detallado. Entonces este video lo hago para pedirle a algún unicitario de cualquier parte del mundo. Si ustedes tienen esta evidencia, por favor demuéstremela porque yo la quiero ver. Yo quiero ver que me prueben que su interpretación de Juan 1 1 tiene apoyo del mundo académico. No lo tiene. Entonces voy a seguir esperando y que Dios les bendiga. Este día estoy... Bueno, como ustedes acaban de escuchar, el señor Luis Carlos Reyes se proclama vencedor, ganador del debate con Julio César Clavijo Sierra. ¿Sí? Y él dice que él le lanzó un reto a Julio César Clavijo y a todos los unicitarios que le muestren un libro de gramática griega o un lésico en gramática griega donde el erudito en griego diga o exprese o argumenten que el logos es el pensamiento o la palabra nación de Dios. Llámele como usted le quiera llamar. Como los unicitarios decimos, el logos es el pensamiento de Dios o en el plan de Dios para salvación para el hombre, antes de la encarnación. ¿Sí? O es la palabra de Dios en nación, antes de la encarnación. ¿Sí? Entonces el señor Luis Carlos Reyes lanza ese reto diciendo que le mostremos ese texto y es más, dice que él aplastó ya de una forma contundente el argumento unicitario. Volvamos a escuchar ese pedacito nomás, por favor. Estoy aquí haciendo un video muy rápido solamente porque estoy buscando alguna prueba del mundo unicitario a ver si me pueden probar lo que estoy buscando. Hace unos años, en el año 2011, tuve un debate con un unicitario de Colombia que se llama Julio César Clavijo Sierra y este es el debate y el debate está muy exhaustivo y les invito a que ustedes vayan y que vean este debate porque como yo veo la situación, la posición unicitaria fue completamente destruida en este debate, pero yo creo que ustedes hagan su propio juzgamiento. Listo, ahí vemos eso, él dice que la posición unicitaria fue completamente refutada, abatida, aplastada, llámele como le quiera llamar usted. Pero hay algo que el señor, el amigo Luis Carlos Reyes, ha obviado y ha pasado por alto en este debate y es que él mismo, él mismo argumenta o dice en el debate que él no puede demostrar lo que él piensa. Escúcheme bien, escúcheme bien, escúcheme bien, el señor Luis Carlos Reyes en el debate en línea argumenta, dice, manifiesta de una forma escrita como fue el debate que él no puede demostrar lo que él argumenta acerca de locos. Vamos a ver eso, acompáñenme por favor, miren, vamos a mirarlo, vamos a volver al debate en línea, aquí está. Volvamos al debate en línea. Miremos aquí. Como ya saben, el debate en línea sobre Juan 1.1 por Luis Carlos Reyes y Julio César Clavijo Sierra. El tema es la palabra de Juan 1.1, o sea, el logos, solo algo abstracto, impersonal, como un concepto, pensamiento, plano, propósito o algo, alguien personal, no abstracto y distinto de algo, alguien más en la esencia del único Dios y totalmente y literalmente el mismo Dios. Eso es lo que tenía que mostrar el señor Luis Carlos Reyes. Miremos, vamos a avanzar un poquito. Vamos a avanzar un poquito. En la página número 10, el señor Luis Carlos Carlos Reyes dice que él tiene que demostrar esto. Leamos. Es un placer dialogar sobre la interpretación de Juan 1.1. Primer comentario de Luis Carlos Reyes. Con usted, señor Julio César Clavijo Sierra. El tema específico para el debate es la cuestión de cuál interpretación de Juan 1.1.1 tiene mayor probabilidad de ser correcta. Más, expresamente, la pregunta ante nosotros es, ¿es el logos solo algo abstracto e impersonal como un concepto, pensamiento, plano, propósito de Dios? ¿O es algo, alguien personal, no abstracto y distinto de algo, alguien más, más en la esencia del único Dios y totalmente y literalmente el mismo Dios? Así que en este debate mi misión, escuche bien, mi misión es proporcionar pruebas para los lectores de que la segunda posición es la correcta, o sea, la posición de él. ¿Cuál es la segunda posición? Esta. Esta es la segunda posición. El logos es algo, alguien personal, no abstracto y distinto de algo, alguien más en la esencia del único Dios y totalmente y literalmente el mismo Dios. O sea, que el logos es un alguien personal distinto del único Dios o distinto del Padre. Eso es lo que el señor Luis Carlos Reyes tiene que demostrar. Así que en este debate, dice él, mi misión es proporcionar pruebas, pruebas, escuche bien, proporcionar pruebas para los lectores de que la segunda posición es la correcta. En esta presentación no voy a hablar mucho sobre logos, sin embargo, sí haré observaciones relevantes sobre el contexto lingüístico inmediato que servirá como una fundación a fin de ayudarnos a contestar la pregunta de este debate. El texto griego de Juan 1.1 lee como sigue. Cláusula 1 dice en Arche, genjologos, cláusula B, caijologos, genprostonteón, cláusula C dice caiseos o caiteos, genjologos. Listo. Entonces, cuando usted lee el debate, usted ve que la primera sesión o el primer comentario de Luis Carlos Reyes se basa esencialmente en lo que fundamentan o en lo que dicen los eruditos griegos tritarios. Él basa mucho su primer y segundo comentario lo basa mucho en esto, sus primero y segundo comentario. Lo basa mucho en la pregunta que él lanza en el video que vimos anteriormente, donde él basa toda su argumentación, primero y segundo comentario, basa toda su argumentación en aquello o en aquellos eruditos trinitarios, donde dicen que el logos, ya, por conceptos, reglas gramaticales, concordancias de palabras como Proston, Proston, ya, dice él que estos eruditos demuestran que el logos era otro, otra persona distinto del padre. A esa conclusión llega el señor Luis Carlos Reyes refiriéndose a ese, a ese punto de Juan 1.1. Le dice al señor, Julio César Clavijo Sierra, que él tiene que demostrar, sí, lo contrario también con eruditos, con eruditos, que algún erudito diga que el logos es algo abstrato, inanimado, ya. A mi punto de parecer, el hermano Julio César Clavijo Sierra hace una excelente defensa sobre Juan 1.1 y la hace desde el punto de vista bíblico, bíblico, sí, no desde el punto de vista o solamente argumentándose o solamente dando su argumento desde el punto de vista de eruditos, no. Cita eruditos también, pero también cita las escrituras, las escrituras. Ahora, el hermano Julio César Clavijo Sierra, en su segundo comentario le dice esto al señor Luis Carlos Reyes. Miren, el señor Luis Carlos Reyes en su primero y segundo comentario, basándose en lo que dicen los eruditos, en la lógica y otros argumentos más que si usted lo lee, va a llegar a la conclusión de que él no puede basarse en las escrituras para mostrar que el logos es otra persona distinta del padre o distinta de Dios, siendo igual a Dios o siendo también el mismo Dios. Él no puede hacer eso. Solamente basa sus argumentos en lo que dicen los eruditos de gramática griega. En su segundo comentario, el hermano Julio César Clavijo Sierra le hace esta pregunta. La misma pregunta, óyame bien, la misma pregunta la misma pregunta que le hice yo en el video pasado, hace unos días atrás, le dije yo al señor Luis Carlos Reyes que nosotros no, no comunicitarios, tenemos como norma, norma bíblica, solamente hablar conforme a lo que está en la escritura. Es lo mismo que el hermano Julio César Clavijo Sierra le dice y yo le pide, le pedí al señor Luis Carlos Reyes que por favor nos dé un texto, uno o dos o tres textos donde se demuestre que el logos antes de la encarnación, antes de la encarnación, se ve a logos como otra persona diferente, distinta que estaba junto al padre. Eso le pedí yo al señor Luis Carlos Reyes. Hasta ahorita no he obtenido ni una respuesta, no he obtenido ni una respuesta de él. Y eso que él tiene en mi correo, y no he obtenido ninguna respuesta de él, como tampoco, y estoy seguro de que no la vamos a obtener, porque lo mismo, lo mismo le pregunta al hermano Julio César Clavijo en el debate. Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a mirar aquí en el debate, en su segundo comentario el hermano Julio César Clavijo Sierra le dice esto al señor Luis Carlos Reyes. Miremos. Dice, mire el argumento de Luis Carlos Reyes en su segundo. Argumento de Luis Carlos Reyes, el uso de prostonteón aquí, el uso de prostonteón. Argumento de Luis Carlos Reyes dice, mi interlocutor ha aprobado que la proposición pros en el caso acusativo incluye dentro de sus significados en relación a y acerca de y. Y entonces insiste que la cláusula B de Juan 1 1 debe leerse como la palabra se refiere a Dios o la palabra era acerca de Dios. Sin embargo, yo sostengo que nosotros no estamos tratando simplemente con la proposición pros, sino con la frase entera prostonteón. He demostrado que en la sectua quinta y en el Nuevo Testamento en la gran mayoría de la de ocurrencias de prostonteón excluyendo a Juan 1 1 ya y hago una aclaración aquí se debe excluir a Juan 1 1 porque un texto no puede ser contexto de sí mismo. Sigo excluyendo a Juan 1 1 y los textos en los que esa frase es procedida por ta. El contexto pragmático muestra que las cosas animadas ontológicamente existentes estuvieron implicadas en algún tipo de relación personal con Dios. Mi interlocutor solo podrá demostrar su posición trayendo algún ejemplo donde algo astrato e impersonal estaba participando en una acción de relación con Dios en la frase específica prostonteón excluyendo los textos en los que ta precede a pros. La respuesta de Julio César Clavijo Sierra fue esta. ¿Usted está realizando una mala generalización? Pues está sesgando la información eliminando de tajo los ejemplos que de manera frontal no traen ningún apoyo para su propuesta. Romanos 15 7 y Hebreos 2 14 y 5 1. Estoy en la página 42 del debate en línea para los que quieran mirar este este esto que el hermano Julio César le está respondiendo al señor Luis Calos Reyes. Página 42. Sí, aquí pierde el debate. El señor Luis Calos Luis Calos Reyes pierde el debate aquí en esta respuesta. Dice aquí. Vuelvo a leer respuesta. Usted está realizando una mala generalización pues está sesgando la información. Eliminando de tajo los ejemplos que de manera frontal no traen ningún apoyo para su propuesta. Romanos 15 17 y Hebreos 2 17 y 5 1. ¿Por qué esta razón habría yo de renunciar a presentar esos ejemplos? Solo porque usted caprichosamente ha decidido que no puedo utilizarlos. La frase ta prostonteon se traduce literalmente como, abro comilla, las cosas que pertenecen a, se refieren a o están relacionadas con Dios. El vocablo griego ta significa las cosas, las traducciones en lo que a Dios se refiere o en lo que es para con Dios no hacen violencia a la traducción literal que he presentado. La vida, la Biblia presenta al referente impersonal cosas estando relacionado con Dios. Ahora, mire lo que sigue aquí. Ahora, es un error concluir que porque la mayoría de los ejemplos bíblicos, la expresión prostonteón está asociada con una relación personal de algún hombre con Dios. Entonces, por eso el logos de Juan 1 1 es un ente personal que goza de una relación personal con Dios. Usted no debe partir de ideas a priori, pues lo primero que debe demostrar es que el logos es un ente personal para entonces sí poder concluir una relación personal de logos con Dios. Su conclusión la expresión es igual de inacertada y si alguien concluyera que el logos es un hombre o un ser humano porque en la mayoría de los casos bíblicos la expresión prostonteón está involucrada en relaciones personales de algún hombre con Dios. Mire, aquí está la pregunta. recordemos que el señor Luis Carlos Reyes dice que el logos ya estaba con Dios prostonteón. El logos estaba con Dios como un como algo o no algo sino alguien personal. Cambiemos ese algo por alguien, alguien personal distinto de Dios o distinto del padre que era igualmente Dios. El hermano Julio César Clavijo le dice esto. Miren. Ahora, desde aquí. Desde aquí. Aquí está lo que el señor Luis Carlos Reyes no pudo responder. Ahora, es un error concluir que porque en la mayoría de los ejemplos bíblicos la expresión prostonteón está asociada con una relación personal de algún hombre con Dios. Entonces, por eso el logos de Juan 1 1 es un ente personal que goza de una relación personal con Dios. Mire lo que le dice el hermano Julio César Sierra, aquí. Aquí. Si el logos, abro paréntesis para dar una opinión. Si el logos es un ente personal que estaba con Dios, o sea, una persona distinta que estaba con Dios, la obligación que tiene aquel que dice esto o argumenta esto es demostrarlo. Esto es lo que le dice el hermano Julio César al señor Luis Carlos Reyes. Dice, usted no debe partir de ideas a priori. Bueno, pues lo primero que debe demostrar es que el logos es un ente personal para entonces sí poder concluir una relación personal del logos con Dios. El hermano Julio César Clavijo Sierra le está pidiendo al señor Luis Carlos Reyes que demuestre y lo demuestre en las escrituras, en las escrituras que el logos antes de la encarnación es un ente personal que estaba junto a Dios como otra persona. Sí, es un ente personal distinto del padre que estaba junto a Dios antes de la encarnación. Eso es lo que le está pidiendo. Demuéstrenlo, no solamente dígalo, sino demuéstrenlo. Y eso es lo que se le pide a los amigos trinitarios. Demuéstrenlo. Demuéstrenlo. Antes de la encarnación den un texto o den textos que digan que el logos estaba como una persona distinta del padre junto a Dios o que Dios estaba también con el logos. Que diga así, por ejemplo, un texto que diga Joteos Prostonlogon. Joteos Prostonlogon. Y Dios estaba con la palabra. Porque son dos personas diferentes. El Dios estaba con la palabra. o Dios estaba también junto con la palabra como dice la cláusula B vamos a leerla aquí vamos a leer Juan 1.1 vamos a leer Juan 1.1 aquí Juan 1.1 dice aquí dice aquí la segunda cláusula hasta aquí dice y la palabra estaba con Dios pero denos un texto donde diga denos un texto señor Luis Carlos Reyes y amigos trinitarios que diga que Dios estaba junto a la palabra porque si son dos personas diferentes debe haber ese texto o también antes de la encarnación que nos diga que el Logos estaba con Dios como otra persona diferente o distinta eso es lo que le está pidiendo el hermano Julio César Sierra en la pregunta que le hace aquí usted no debe partir de ideas a priori le dice a Luis Carlos Reyes pues lo primero que debe demostrar es que el Logos es un ente personal para entonces sí poder concluir una relación personal del Logos con Dios hay que dar los textos un texto donde diga que Dios estaba también con la palabra sería lo más lógico o mostrar al Logos ya antes de la encarnación como una persona no como la expresión de Dios no como lo que Dios dice sino como una persona que estaba con Dios o junto a Dios ya teniendo una relación personal debería mostrar el texto miremos la respuesta que da el señor Luis Carlos Reyes vamos a mirar la respuesta en la página 49 tercer comentario Luis Carlos Reyes aquí está la respuesta dice página 49 del debate tercer comentario por Luis Carlos Reyes dice bendiciones señor Julio César Clavijo gracias por su respuesta recuerde que este es el tercer comentario Clavijo le pregunta en su segundo comentario lo que vimos en la página 42 que él debe demostrar que el Logos tiene una relación personal con Dios demostrarlo donde en las escrituras él debe demostrarlo no solamente argumentarlo sino demostrarlo en donde en las escrituras al Logos teniendo una relación personal con Dios como otra persona una persona distinta de Dios si eso es lo que Julio César Clavijo cierra la pregunta la respuesta en su tercer comentario el tercer comentario de Luis Carlos Reyes dice bendiciones señor Julio César Clavijo gracias por su respuesta he encontrado en su segunda respuesta muchos elementos desconcertantes y fuera de lugar usted hace varias aserciones y comentarios que se entretejen con distorsión y falacias lógicas flagrantes estas falacias se desvían en cuanto al tema de este debate y pienso que no es justo que yo tenga que usar del espacio acordado para mis respuestas a los efectos de abordar estos elementos de distracción a pesar de ello responderé al final de este comentario luego de encarar los puntos más importantes y centrales del debate con la esperanza de que en el futuro dejen de persistir permítame primero aclarar algunas cosas dice mire lo que dice yo no estoy aquí para aprobar que el referente actual del símbolo lingüístico logos de juan 1-1 es algo ontológicamente animado o abstracto qué respuesta miren miren esta es la respuesta yo no estoy aquí para aprobar que el referente actual del símbolo lingüístico logos de juan 1-1 es algo ontológicamente animado o abstracto señor luis carlos reyes si usted no está en el debate para demostrar que el logos es animado si y al referirse a animación se refiere a una persona porque dios es animado no si usted no está en este debate para demostrarlo entonces para qué debate usted tiene que dar óyeme bien dar el texto donde se demuestre en la biblia no solamente escúcheme bien no solamente por comentarios de eruditos en griego que no van al lugar no van al lugar demuestren en las escrituras demuestre demuestre en las escrituras que el logos es algo o alguien animado ya animado diferente del padre o sea que tenga una relación personal si usted no está para demostrar eso o no lo puede demostrar entonces qué qué hablan qué dicen no pueden demostrar nada por qué no pueden por qué no pueden responder una sencilla pregunta demostrar qué logos es algo o alguien animado ¿por qué no pueden demostrarlo no 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 es el centro de un debate poder demostrar poder demostrarlo eso no es lo del debate eso no es lo que usted tenía que demostrar aquí está mire aquí es lo que usted tenía que demostrar aquí está el título del debate lo que usted tiene que demostrar o algo alguien personal no abstracto y distinto algo o alguien personal y distinto de algo alguien más en la esencia del único dios eso es lo que usted tiene que demostrar que es animado con dios o sea que tiene vida eso es lo que usted tenía que demostrar y por qué no lo demostró su respuesta da mucho que desear déjeme decirle amigo Luz Carlos Reyes su respuesta da mucho que aquí permítame primero aclarar algunas cosas yo no estoy aquí para probar que el referente actual del símbolo lingüístico logos de Juan 1 1 es algo ontológicamente animado o abstracto tampoco intento probar que mi interpretación de Juan 1 1 es correcta estoy aquí para demostrar que mi interpretación de Juan 1 es más cercana probable y adecuada que la suya respecto a lo que el autor intentó expresar originalmente y a riesgo de ser reiterativo estoy aquí para probar que su interpretación de Juan 1 tiene menos probabilidades de acercarse a lo que el autor quiso transmitir a sus lectores cuando es comparada con la mía les recuerdo que este fue el acuerdo pactado para este debate por lo tanto el enfoque debe situarse en la probabilidad que tiene nuestras interpretaciones de ser las correctas y de aquí para acá de aquí para abajo sigue él mostrando un número en probabilidades ya se basa en números en porcentajes en su tercer argumento pero él no vino al debate a probar que el logos es algo animado o abstracto él no vino a probar eso él solamente vino para citar libros de gramática griega no más vino a eso porque él responde esto yo no estoy aquí mire aquí yo no estoy aquí para probar que el referente actual del símbolo lingüístico logos sea de Juan 1 no sea algo ontológicamente animado o abstracto ¿por qué responde así? porque el hermano Julio César Clavijo Sierra le dijo que antes de él demostrar esto o antes de hablar tanto tenía que demostrar que el logos en la página 42 está vamos a leerla vamos a buscarla aquí dice ahora es un error concluir que porque la mayoría de los ejemplos bíblicos la expresión prostonteón está asociada con una relación personal con algún hombre con Dios entonces por eso el logos de Juan 1 1 es un ente personal que goza de una relación personal con Dios usted debe partir de no debe partir de días a priori pues lo primero que debe demostrar es que el logos es un ente personal para así entonces así poder concluir una relación personal del logos con Dios o sea tiene que demostrar que el logos es algo animado y abstracto animado y abstracto ya que tiene vida pero usted dice que no está para hacer eso no está para responder esa pregunta que pesar que pesar aquí perdió el debate el señor Luis Carlos Reyes aquí perdió el debate el señor Luis Carlos Reyes aquí lo perdió por qué lo perdió porque no pudo demostrar que el logos es una persona animada que estaba junto con el padre ya no pudo demostrar eso una persona diferente o distinta no lo pudo demostrar y eso que en la página 10 él nos dice que está aquí para demostrar eso dice es un placer dialogar sobre la interpretación de Juan 1 con usted señor Julio César Clavijo Sierra y el tema específico para el debate en la cuestión del cual de cuál interpretación de Juan 1 tiene mayor probabilidad de ser correcta más expresamente la pregunta ante nosotros ese logos algo abstracto e impersonal como un concepto pensamiento plano propósito o es algo alguien personal no abstracto y distinto de algo más o alguien más en la esencia del único del único dios y totalmente literalmente el mismo dios así que en este debate mi misión es proporcionar pruebas de que los lectores de que la segunda posición es la correcta si pero no pudo no pudo desafortunadamente bueno hasta aquí esta conferencia y vemos que el señor Luis Carlos Reyes perdió el debate con Julio César Clavijo Sierra al no poder demostrar que el logos es una persona distinta animada distinta del padre Dios les bendiga